Yo creo que para nadie ha sido sorpresa el hecho de que esa maquinaria esté en los patios de contribuyentes en el ayuntamiento. Entonces, al ver dicho equipo, pues me doy a la tarea de investigar qué hace ahí. Y es cierto que hay un presupuesto para la compra de dos millones que está autorizado para la compra de equipo. Sí existe el presupuesto, sí lo tenemos y sí hay la partida económica para hacerlo. Pero para mi sorpresa al darme cuenta de que es un equipo obsoleto, es un equipo viejo, ustedes mismos lo pueden constatar. Existe una moto conformadora muy vieja, existe un camión canastilla muy viejo y a eso agrégale cuatro o cinco piezas más. Entonces, la retro está muy buena, lo reconozco, pero no por 68 mil dólares. Entonces, me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de ver, ver los costos. Tengo el presupuesto que me presentó o el avalúo que me presentó Caterpillar por dicho equipo. Y, pues al ver, hacer un comparativo de lo que es el costo real de un equipo nuevo y el costo real de un equipo usado, pues te das cuenta de que la empresa que pretende venderlos, pues está muy caro. Que la empresa que está vendiendo el equipo, pues es la misma empresa que hizo el tercer carril, es la misma empresa que hizo el cajón pluvial o que está haciendo el cajón pluvial. Y dices tú, aquí hay un negocio, y hay un negocio por parte de la empresa, y no sé si del ayuntamiento alguien está involucrado en dicho negocio. No voy a caer en especulaciones. Pero, pues a todas luces se ve que no está bien.